La pregunta es, ¿les han roto el corazón? Yo sí, pero pues yo porque solita me ilusiono, solita. Esto es... ¡Al cien! ¡Al cien! ¡Al cien! ¡Al cien! ¡Al cien! ¡Al cien! Hola amigos, estamos aquí con otro capítulo más y la verdad, este capítulo de hoy está muy interesante ya que la pregunta es, ¿se han roto el corazón? Así que vamos a salir al campus y a ver qué nos responden los estudiantes. Yo soy Cosette Díez y esto es... ¡Al cien! ¡Esto es... ¡Al cien! Bueno, estamos aquí con mi amiga Sarai. Sarai, cuéntanos qué estudias y en qué semestre vas. Ok, yo estudio comunicación y medios y estoy en el último año. Sarai, te traigo una pregunta interesantísima hoy. La pregunta es, ¿te han roto el corazón? No, yo lo he roto. Ok, no me esperaba esa respuesta. Respuesta, a ver, ¿y cómo te has sentido tú al romper el corazón a alguien más? La verdad, mal. Fue una experiencia que la verdad, espero que nunca me la hagan. Así que, futuro médico, si estás viendo esto, no lo hagas. No la regreses. Fue una experiencia muy mala, la verdad. Creo que sí, que... O sea, al ser... Al que alguien más nos rompa el corazón, no es un sentimiento nada bonito. Así que, pues, gracias por la respuesta tan honesta de Sarai. Bueno, amigos, estamos aquí con... Yorlin Cazañeda. Y Zed. David. Chicos, hoy les traigo una pregunta muy interesante. Y la pregunta es, ¿les han roto el corazón? Comenzamos contigo, Yorlin. Bueno, a mí, claro que sí. Diré que sí por ahora. ¿Y quieres contarnos cómo fue esa experiencia? Y, bueno, mi experiencia, digámoslo así, fue un poco diferente. Porque cuando es tu cumpleaños y ves un regalo y lo abres y no es lo que esperabas, te rompe el corazón. Es muy triste. No me esperaba esa respuesta, pero es válido. A veces nos rompen el corazón de esa manera. ¿Y tú, Lisette? Sí, puedo decir la misma que Yorlin. ¿Alguna experiencia por ahí que quieras contar? Yo creo que lo dejamos así. Es mejor no remover en el pasado. Ok, ser se respeta, son cosas que duelen recordar. Pues fue muy feo, pero se me regresó en un momento. Ok. Fuertes aclaraciones. Bueno, estamos aquí con... Melisa. Daniel. Y Adriana. Ok, chicos, ¿me pueden decir que estudien y en qué semestre van? Pues yo estudio Medicina, estoy en quinto semestre. ¿Y ustedes? Yo también estudio Medicina en quinto. Igualmente. Ok, ok, tenemos un grupo de Medicina aquí. Chicos, les traigo una pregunta interesantísima, divertida. Yo sé que les va a gustar. Y la pregunta es, ¿les han roto el corazón? A ver, comenzamos contigo. Pues fíjate que, pues no, la verdad, nadie ha tenido ese privilegio. Así que, pues sí, esa es mi respuesta. Ok, muy bien. Te ha salvado de esa mala experiencia, de ese mal sabor de boca. ¿Y ustedes, chicos? Yo mismo. Siendo sincero, ya, yo mismo, ya. Creo que... Tú mismo. A ver, ¿y cómo? ¿Cómo pasó eso que tú mismo te has roto el corazón? Cuéntanos. No sé, uno se enamora y ya luego como que, no, ahí no es. Pero no solo de parejas, ¿no? También amigos y la cosa. Es como que uno mismo se ilusiona, ¿no? Y luego al final nada. Ok, se entiende, se entiende ese sentimiento. ¿Y tu amiga? Pues a lo contrario a la compañera, yo sí. Pero ya lo veía venir también. Entonces, no fue tan feo como yo esperaba. Ok, y a ver, ¿y cómo fue eso de que tú ya lo venías venir? Los amigos observan, tú mismo miras y el campus habla por sí solo. Bueno, estamos aquí con... Azaria. Karen. ¿Chicas que estudian y en qué semestre van? Negocios internacionales, quinto semestre. Ok, ¿y tú? Enfermería. ¿Primero? Me di de baja. Apenas, apenas hoy, apenas hoy. Hoy me di de baja. Fuertes declaraciones por aquí. No está bien, a todos nos pasa alguna vez en la vida. La pregunta es, ¿les han roto el corazón? Sí, ¿no? Y que nos cuente un poquito de esa experiencia. O sea, sí, sí me lo han roto. ¿Y cómo ha sido esa experiencia para ti? Horrible, traumática. Pero ya estás superado, ¿cómo va? No, ya, ya está super superado. Tienen cosas mejores, ¿no? Ya, llegan cosas mejores, dicen. Muy bien, ¿y tú? Yo sí. Pero pues yo porque solita me ilusiono solita. Fue hace un año, no, dos años, de que a mí me gustaba un chico de medicina y le envié flores. Y todo iba muy cool, siempre le regalaba cosas y así. Y pues ese chico nunca ha querido tener novia. Por eso me rompió el corazón, porque pues no está interesado en tener novia por el momento. Ok, está muy interesante tu respuesta. Y qué bueno que eres una mujer detallista, porque nosotros las mujeres también podemos ser detallistas, ¿verdad? Sí. Ok, gracias por compartir esas experiencias. Estaban muy interesantes, la verdad. Bueno, les dejamos una encuesta ahí en Instagram de si les han roto el corazón o no. Y la verdad, hay un gran porcentaje que sí. Más del 83% de los estudiantes aquí en la UM le han roto el corazón. Y la verdad, creo que es un sentimiento o algo inevitable, ya que estamos en esta etapa de la vida. Pues, como dijimos anteriormente, de todo se aprende. Y les invitamos, por si no nos siguen en nuestras redes sociales, que nos sigan en Instagram, Facebook y YouTube. Y bueno, amigos, esto fue todo por el capítulo de hoy. Déjenos ahí en los comentarios si ustedes también les han roto el corazón o a lo mejor no. Y bueno, nos vemos en otro capítulo de Alcien. Esto fue... ¡Alcien!